El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos Campos y Alma patrocina Abriendo Campos y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Buenos días, estamos en Albatana, Castilla-La Mancha y cultivamos pera Ercolini. La máxima pera que se vende, la pera reina, es la Ercolini. nosotros tenemos esa brevedad nada más y funciona bastante bien en la zona no es de esta zona es de la zona de jumilla pero no estamos muy lejos y la verdad que esta zona climáticamente va muy bien la pera aunque yo creo que castilla la mancha somos los únicos que producimos pera el colini pues la pera el colini ya te digo en jumilla es denominación de origen nosotros estamos afiliados a la cooperativa de jumilla y la pera el colini es la pera reina en jumilla porque las demás variedades son tardías y tempranas y la el colini está entre medias y es la que más sabor tiene y la que más a la gente más le gusta pues bueno la pera empieza empezamos a hacer los tratamientos de invierno para el tema de los insectos y bacterias entonces sobre marzo por ahí marzo abril normalmente empieza la floración se sulfata para la floración para el cuaje y luego pues se hacen varios tratamientos porque el problema del peral lo que tiene en la sila que es un insecto muy dañino para el peral y nosotros pues lo combatimos a través de tratamientos fitosanitarios también dejamos cubierta vegetal para que el insecto se vaya al suelo y también los depredadores que críen en en las calles y se coman a la sila y entonces hacemos el tratamiento trituramos luego la hierba y ya está y luego pues cuando llega la cosecha empezamos y normalmente hacemos tres pases para mientras que se coge la primera pasada vaya engordando la siguiente y así pues nos basamos en el tamaño casi siempre es por el tamaño de la pera y aparte también tiene que tener mínimo una dureza de 5,5 entonces normalmente la primera pasada siempre tiene que estar sobre 6 de brics para que porque la pera al final se almacena en en cámaras frigoríficas y no se puede coger maduras hay que coger la verde verde entonces normalmente nos basamos entre la presión que tiene la pera y el tamaño pues aquí estamos con la cuadrilla y estamos en recolección de pera el colini estamos dando la primera pasada entonces normalmente entre dos y tres pasadas se dan para coger mientras lo que he nombrado antes que se daban varias pasadas para el tema que la pequeña vaya engordando entonces vamos con calibres por ejemplo la pera hay pera gorda que es obvio que no pero en este caso estamos cogiendo de 52 y más entonces pues normalmente cuando tienen dudas ellos lo que hacen es pasar vez que éste pasaría esto tendría 50 por ahí entonces ya ésta se deja para que engorde y coja de 52 a 55 entonces por ejemplo ésta ya daría el calibre entonces se coge dijéramos que de aquí hacia adelante se coge ésta si se va normalmente hay otras pequeñas que se ven que van a engordar en la siguiente pasada entonces pues ni se miran pero por ejemplo cuando tenemos una normalmente ésta parece que está pues se coge se certifica que es de 52 y más y se van cogiendo y las gordas ya pues está claro que que están y ya se van cogiendo bueno pues como veis recolectamos en palos estos palos ya se van directamente a la fábrica y en la fábrica es donde hacen el tema del escandallo sacan por tamaños si hay alguna que esté mala por ejemplo la echan a segunda y luego también tenemos a esta chica que lo que hace es por ejemplo alguna alguna pera que esté picada de los pájaros alguna pera que esté muy defectuosa pues la va cogiendo y la va normalmente las tiramos y si están para segunda pues aguardamos algunas para para la casa pero normalmente las tiramos bueno también decir el peso de palos lleno de fruta está sobre los 230 kilos entre 230 y 250 kilos ya más no porque hay para los más grandes pero se llenan a la mitad por el tema de la presión de que hacen las peras de arriba hacia abajo entonces normalmente son unos 240 30 kilos lo que se le puede echar y así se almacena en las cámaras hasta normalmente hay algunas peras que empiezan a salir en noviembre o diciembre o enero pues el tema de polinización emperal normalmente se puede hacer con árboles machos porque la ercolini dijéramos es un árbol hembra y se hace sobre macheo con varios variedades de pera y también hay la opción de con unos productos fitosanitarios que hacen que el cuaje sea artificial dijéramos no es natural pero también hacer cuaje un cuaje bueno bueno pues el tema de tratamientos siempre hacemos tratamientos preventivos para el tema de fungicidas fungicidas virus bacteria hongos y insecticidas normalmente cada siete o ocho días hay que hacer pases tanto de fungicidas como de insecticidas y ya por ejemplo si vemos algún foco ya tenemos que volver a repetir el tratamiento no pero normalmente siempre hay que tratar para prevenir bueno pues el tema aparte de del tema de virus hongos y bacterias insecticidas insecto perdón tenemos un gran problema que es un problema muy gordo perdemos muchísimos kilos al año por tema por culpa del tema de los gorriones de los pájaros en general entonces nosotros tenemos un sistema que es el de poner cintas que brillan para aparte de hacer ruido dilumbran y los pájaros huyen y aparte tenemos unos cañones de gas pequeñitos que cada 10 15 minutos hacen una explosión y los ahuyenta pero aún así tenemos un problema muy 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 grande con el tema de los pájaros estamos hablando que 5000 kilos tenemos que tirar al suelo todos los años por culpa de los pájaros bueno pues este año la verdad que ha venido la campaña en su tiempo porque el año pasado fue súper tardía empezamos a coger pera el 4 de agosto y aquí hemos empezado el 19 ayer entonces nos normalmente son estas fechas lo normal sí que es verdad que este año ha sido atípico ha sido todo muy rápido la floración ha sido muy rápido ha sido una floración muy mala por el tema de del sol ha quemado mucha flor y luego el tema por ejemplo aquí el tema que tenemos aquí es que en invierno tenemos muchas horas fríos que eso le viene muchísimo mejor a los árboles que aquí empiezan cuando empiezan a hacer nacen con mucha fuerza pero el problema que tenemos que en floración cada de cinco años casi siempre dos o tres años no hiela mucho o poco pero algo hiela por el tema del clima que hay aquí bueno nosotros utilizamos el riego por goteo tenemos pozo propio entonces lo hacemos mediante goteo controlado inyección de abono mediante también el riego y ya pues por ejemplo ahora pues el riego pues de 6 a 7 horas tenemos que estar regando por el tema de las calores y por el tema de que la fruta pueda engordar pues bueno la aventura de los perales la comenzó mi padre posiblemente hace 30 años hizo una prueba y vio que funcionaba ya que no se sabía aquí el clima se iba a acompañar pero bueno se hizo para adelante y la verdad que funciona bien no nos podemos quejar nosotros pertenecemos a jumilla y por eso también el tema de cultivar perales porque somos en jumilla somos la pera es denominación de origen y bueno en fin la hemos seguido lo cogimos mi hermano y yo la empresa ahora y bien si es verdad que desde entonces ahora hemos intentado y hemos hecho mejor pera pero el problema que ha habido es que los precios son los mismos de hace 30 años que los de ahora y estamos hablando que el gasoil ya se ha triplicado el abono se ha triplicado entonces verdaderamente para subsistir con la agricultura está muy muy complicado bueno pues el tema de los precios es muy variado siempre varía el tema del tamaño el producto conforme esté pero entre 70 y 85 céntimos parece ser que este año se van a pagar pero estamos hablando que cultivar un kilo de pera no se estamos yendo a 50 y algún céntimo ya entonces las ganancias son mínimas bueno pues el tema de nuestra en la venta de nuestras peras lo hacemos a través de la cooperativa y este año las hemos vendido a una empresa de lérida la cual la normalmente el tamaño gordo lo hace nacionalmente también exporta algo y luego el tamaño pequeño peras de 45 50 normalmente las mandan en contenedores a marruecos a emirates árabes porque en ese tipo de países quiere la pera más chiquitilla para pues verdaderamente no lo sé si es por tener cantidad y en unidades o porque le gusta ese tamaño pues hombre la verdad que siempre el campo cuesta mucho que vaya la gente y sí sí que cuesta un poco buscar yo tengo la suerte de tener una cuadrilla que anualmente siempre viene a recolectar y en eso la verdad que yo no tengo problemas sí que es verdad que también decir que ahora está el tema de la acogida de pera nada más hay mucha gente que no tiene trabajo y cuesta menos pero pero si cada día cuesta más bueno el tema nuevo de la pac sí que es verdad que al final lo hacen para intentar perjudicar menos y tal y las medidas pues hombre te obligan a hacer ciertas cosas que te también te supone mucho costo gobiernan te desbrozadora no puedes echar herbicidas pero en fin al final hay que aceptar si te dan la ayuda tienes que aceptar lo que te ellos te dicen bueno después de comentar comentaron lo que había dicho antes que la pera ercolini denominación origen jumilla vale nosotros estamos metidos también denominación de origen ya que pertenecemos a la cooperativa de jumilla y la verdad que es el producto número de jumilla hablas de jumilla hablas de vino y hablas de pera ercolini bueno pues el que se haga joven agricultor o le guste la agricultura vamos a ver es un tema un poco complicado porque cuesta mucho es muy sacrificada la agricultura pero no sé yo lo llevo en la sangre desde muy pequeño me ha gustado la agricultura la sigo llevando la seguimos manteniendo también por mi padre porque es un tema que es desde principio a fin estás en vilo por el tema de plagas el tema climatológico luego cuando vas a cosechar el tema de la venta porque también hay problemas también con fruteros que no te pagan lo que deben en fin es un tema muy muy complicado pero bueno animo al que le guste al agricultor lo animo y que se eche para adelante que al final en el mundo vivimos de la agricultura sin agricultura no somos nada como lo prometido es deuda les vamos a ofrecer esas imágenes de las que les hablábamos en nuestros titulares hoy nos despedimos con imágenes que pueden parecer amables pero que para los agricultores y para el propietario de estos almendros se trata de una emergencia cinegética por los daños causados por la fauna silvestre a los destrozos provocados por los conejos hay que sumar los ocasionados por esta manada de jabalíes que no sólo dañan el árbol sino que arrasan con la producción de almendras en este caso y de un sinfín de productos en otros así ponemos punto final abriendo campos regresamos dentro de siete días con la actualidad del sector que mueve el mundo buenas noches y feliz semana hasta el próximo jueves adiós Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!